Y échale bonito mi corazón Dame una oportunidad De demostrarte lo que en realidad yo siento No tengas miedo Te soy sincero y hace rato que me muero Por tener tus besos Y no hagas caso Sé que la gente dice que no te convengo Que soy un borracho Y que intento ser un músico a pesar De no tener talento ¿Qué les importa? Si así es mi vida y así me gusta vivirla Tú eres la inspiración de esa letra que está escrita A mí nadie me importa Tan solo me importas tú Y que saben de amar Si ellos dicen imaginar lo que ahorita estoy sintiendo Y tampoco comprenden que no tener dinero Nos hace más valiosos por tener más corazón Y que saben del querer Y que van a saber Si no conocen el amor Yo ya lo conocí Y porque tú eres mi amor Y porque tú eres mi tesoro La joya más valiosa Que me ha mandado Y como no te voy a querer mamacita Eres la joya más valiosa Eres la joya más hermosa del mundo Y no hagas caso Sé que la gente dice que no te convengo Que soy un borracho Y que intento ser un músico Y que intento ser un músico A pesar de no tener talento ¿Qué les importa? Si así es mi vida y así me gusta vivirla Tú eres la inspiración de esa letra que está escrita A mí nadie me importa Tan solo me importas tú Y que sabes de amar Si ellos dicen imaginar lo que ahorita estoy sintiendo Y tampoco comprenden Que no tener dinero Nos hace más valiosos Por tener más corazón Y que saben del querer Y que van a saber Si no conocen el oro Yo ya lo conocí Porque tú eres mi tesoro La joya más valiosa Que me ha mandado mi Dios La joya más valiosa La joya más valiosa